No podía dejar de hacer uso de la palabra sin dejar mi testimonio de reconocimiento y de gratitud al ejército mexicano y a su titular, el general Salvador Cienfuegos. El día de hoy estamos recibiendo en comodato las primeras 100 armas que serán entregadas a nuestra policía rural. Policía rural que marca un hito en la historia del Estado de Guerrero. Porque estos elementos han surgido de las asambleas comunitarias y han sido los propios ciudadanos de estas 19 comunidades donde habrán de operar, quienes los eligieron en base a sus antecedentes, a su perfil y a su comportamiento. Pero porque también este cuerpo de la policía rural cuenta con el adiestramiento y la capacitación de estas dos grandes instituciones, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Estos 181 primeros elementos han concluido con sus tareas de capacitación. Hoy, con la entrega de estas armas, habrán de practicar las diversas formas del uso de este armamento con el compromiso de usarla siempre cuando sea necesario, nunca en la violación de los derechos humanos. Asimismo, es importante resaltar que a partir de la creación de esta policía rural por parte de mi gobierno, hemos visto una disminución sensible en aquellas comunidades donde ya viene operando, en los municipios de Leonardo Bravo y en el municipio de Tlacotepec. Vamos a seguir, junto con el Ejército Mexicano y la Marina, implementando acciones como estas. Acciones que van orientadas a brindarles sin duda una mayor y mejor seguridad a nuestros conciudadanos. Lo haremos siempre en el marco de la ley. Hoy, ninguna organización que se manifieste en aras de contribuir a la seguridad pública tiene pretextos o tendrá pretextos para apartarse de las disposiciones jurídicas que existen en la materia. Por eso llamo una vez más a aquellas organizaciones que todavía no han quedado dentro del marco de la ley a que le den celeridad a su proceso para que ningún, ningún cuerpo de policía ciudadana, comunitaria o rural esté fuera de la ley. Ese es el compromiso de mi gobierno y el día de hoy es un día, repito, muy especial que debemos de celebrar por la entrega de estas armas. Yo le pido, mi general Cordero, que le transmita todo mi reconocimiento, toda mi gratitud al general secretario. Dígale que los guerrerenses tenemos una gran deuda con él y que tenga la certeza, la seguridad de que este armamento que hoy recibe mi gobierno será siempre para contribuir a elevar y mejorar la calidad de la seguridad pública para los ciudadanos de Guerrero. Muchísimas gracias y enhorabuena.